Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tarot general en la que te voy a hablar un poquito de este eclipse lunar que vamos a tener en días y que hay gente que lo empieza a sentir ya, ¿vale? Claramente depende de cada uno, a veces sí que lo llegas a sentir pero que no lo identificas como tal porque estás en mil cosas y uno pues no se da esa pausa con el fin de ubicar su sentimiento o reubicarse en su vida que digamos por eso vengo a hablarte un poquito de este eclipse lunar que vamos a tener día 17, 18, ¿vale? Y a ver cómo te está afectando, ¿vale? En primer lugar déjame agradecer a toda la gente que está suscrita en este canal y que está regresando a ver su lectura, ¿vale? Mil gracias, mil gracias, para la gente que no está suscrita, para los visitantes os invito a que suscribáis, ¿vale? Ya que es gratis y que activéis las notificaciones y así vais a recibir el aviso de tu siguiente lectura. Vamos a acomodar unas cartas de este tarot y te comento. Empezamos, la carta que te saltó es el 4 de fuego, el 4 de bastos, ¿vale? La carta que representa el signo de Tauro, ¿vale? El hierofante, ¿vale? Mira. Signo de Aries. Aquí tenemos unas energías que hablan de cierto progreso, ¿vale? De cierto progreso que tienes por aquí y a lo mejor para algunos como que vais a tener reuniones. Estas reuniones ya sea con el fin de celebrar algo, con el fin de llegar a festejar algo, pero que muchas veces se están hablando de reuniones, aquí hablan de una cita, ¿vale? Esta cita ya sea pues con una persona, con el fin, pues no sé, de comenzar una relación, de mejorar la relación o con el fin de hablar de algo serio, de lo que viene a verse o a ser algo laboral, algo económico, pero que es la típica cita en la que hay una energía bastante armoniosa y bastante bonita, o sea, que sí, que hablamos de algo muy serio, pero que no viene a ser la típica cita pesada, ¿no? Que vas con mucho nervio, no. Hay una situación buena, ¿ok? Algunos os dicen, signo de Aries o a lo mejor es lo que tú haces actualmente, retomar cosas que habías dejado aparcadas en tu vida. No sé, Dios no quiera tu salud, tus estudios, lo que sea, ¿vale? Hay algo aquí que necesita de tu atención, hay algo aquí que necesita de tu aportar con el fin de equilibrar y darle una estructura equilibrada a tu vida, ¿vale? Y más en el ámbito, pues vamos a decir así, laboral para algunos. Si no, pues aplícala a tu situación. Hay una energía buenísima aquí, la verdad. Hombre, un cuatro de bastos es bien bonito y hermoso, ¿eh? En fin, la siguiente carta es una carta que está hablando también de situaciones así un poquito tradicionales. Por lo tanto, esta celebración, ya sea por una boda, por ejemplo, o bautizo o algo así, o un cumpleaños, no lo sé, aplícalo a tu situación. A ver, un cumpleaños no sé, pero que en general, pues es un evento en el que hay una autoridad, autoridad espiritual, autoridad legal, lo que sea, ¿ok? Como si es un juez, ¿no? A la hora de casarse y tal, no lo sé, aplícalo a tu situación. Ok, algunos, aquí hay una energía de que tú eres el que está buscando este guía. O a lo mejor, signo de Aries, alguien aquí que te pide que hagas de mediador, ¿no? Como si son, por ejemplo, tus hijos que están un poquito en rocecillos y tú estás ahí de por medio, pues vamos a decir, como queriendo eso de poner algo de paz, ¿no? O viceversa, como te he dicho, que hay alguien aquí que está acudiendo a ti, ¿cómo haces esto, cómo haces lo otro? Pero es verdad que a veces la gente te explica su vida nada más con el fin de hablar, nada más necesita desahogarse, nada más necesita que alguien la esté escuchando. Pero es que a Aries le cuesta estar escuchando y hasta yo no digo que no lo hace, pero que le cuesta estar escuchando y hasta como siempre tiene que aportar esa solución, como que siempre quiere ayudar porque su energía es muy young, ya sea hombre o mujer, ¿vale? Deja de decirte o darte una buena noticia antes de explicarte esto del eclipse. Aries, no sé cómo vienes aquí sintiendo tu vida, ¿vale? Para algunos desde el 2018, ¿vale? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué cosas cambiaron? Para la gente que cambió de tierra, para la gente que se casó, que se divorció, que dio a luz o que ha tenido hijos, ¿qué ha pasado desde ese año? Más o menos, ¿eh? Que a lo mejor ha empezado un poquito antes, un poquito tarde, da igual, ¿ok? Eso ha sido tu karma, un ciclo kármico de 16 años que tú cierras con este eclipse, tú cierras. Bueno, con este eclipse no, pero con este eclipse ya está, se terminó, se acabó. Así que enhorabuena al signo de Aries, ¿vale? Y a lo mejor esto se empieza a manifestar en tu vida o sencillamente por este cierre que cuesta, ¿eh? Cuando digo que ese cierre kármico no significa que de un día a otro me levanto y ale fiesta, ¿no? Como cuesta salirse de ese caparazón, ¿vale? Que de esa cueva, a lo mejor que por eso, no sé, como las cosas empiezan a cambiar, tú las empiezas a canalizar, a percibir, decides aquí retomar cosas o lo que sea y la verdad es que te va a ir muy bien Aries, ¿vale? Y un 8 de fuego, un 8 de bastos, fíjate, caminos abiertos, cosas que se están moviendo de manera muy rápida y hacia adelante, viajes por aire también, ¿vale? A lo mejor algunos de vosotros como que os apetece viajar o estás hablando de esto, no significa que lo vayas a hacer ahora o a lo mejor sí, ojalá, ¿no? Pero que, y que sea con el fin de divertirte con algo bueno laboral. Aquí lo que está hablando es que las situaciones van a ir a mucha velocidad, ¿no? Esta velocidad que realmente signo de Aries no es una velocidad agobiante para mí, ya lo he dicho muchas veces, y esto es muy de energía de Aries, ¿eh? A pesar de que es una energía de Sagitario, pero es muy de energía de Aries para mí. Es el que está haciendo muchas cosas a la vez. Aún Aries feliz es el que está haciendo muchas cosas a la vez, o que su día a día está ocupado, que hace eso que le gusta. Al fin y al cabo, con este 8 de fuego, hablamos de hacer muchas cosas a la vez, pero que esa persona sabe dónde está esto, dónde está lo otro. Es como que ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo, y el tiempo va a pasar muy rápido, y esto va a suceder muy rápido. Y al final de tu día, como que vas a estar bien con estas acciones. Para algunos, vais a estar recibiendo, vamos a decir, una solución repentina de una mujer que no es de tu familia. No sé, tu colega, una señora que se dedica a algo desde una oficina, aplícalo a tu situación, ¿ok? Que tenemos aquí, de verdad, unas energías bonicias con la Carta del Mundo, que más se podría esperar una carta, pues que está hablando de inicios, de etapas, con mucho gozo. Pero fíjate y escúchame, que también está hablando Aries de nuevas etapas álmicas. Eso que te dije antes. Aquí estamos hablando del concluir, de algún asunto, del concluir, de alguna etapa kármica, ¿vale? Y que algo se completó, algo finalizó, ya está, ¿ok? Algo también como que te va a aportar esta energía de celebración. Este comienzo ya desde el inicio se está anunciando un éxito, se está anunciando la dicha, la alegría, el gozo, ¿vale? No soy de decorar las cosas, sino te voy a decir pum, pam, pim, ya está, esto es lo que hay. Pero si me sigues de hace un rato, ya sabes que no se me da bien. Aries, a ver, yo te cuento. El hecho de que yo te esté explicando esto no significa que vaya a suceder. Todos conocemos de gente que se tenía que ir por señales o por incomodidades o por lo que sea de situaciones, de relaciones desde hace mucho tiempo. Esas relaciones ya sea con su hermano, ya sea con una pareja, ya sea con quien sea, pero es que no se va. Es que no se va, ¿vale? Y ahí está el resto de su vida y se da cuenta cuando ya está en su lecho de muerte. El hecho de que un ciclo esté finalizando no significa que en tu vida van a florecer, bueno, eso, rosas y flores y pajaritos y mariposas. Que ojalá, pero es que depende de ti, ¿vale? Queda el último empujón, el último empujón, que ese es el que tienes que tomar tú o que tienes que dar tú, que tienes que hacer tú, ¿vale? Yo lo digo, ¿vale? Porque muchos, a veces es como que nos cuesta por miedo a lo que puede suceder, por miedo a lo que viene, lo que sea. Ok, aplícalo a tu situación, pero la vida, el universo, Dios, como tú quieras llamarlo, te está diciendo, está todo de tu lado, está todo equilibrado, está todo armonioso. Hasta incluso para la gente a lo mejor que tenía algún asunto de instituciones, no sé, de colegios, hospitales, juzgados, lo que sea, estás finalizando esto. Estás finalizando esto, ¿vale? Como digo, muchas veces, muchas veces, no, es siempre, el cuerpo físico se guarda todo eso que viviste. Y más si es algo negativo, por lo tanto, espero que todo el mundo esté muy bien. Pero aquí como que se está viendo cosas del otorrino, lo que es la glándula, lo que es, ¿cómo se llama esto? La tiroides, vais al médico, ¿eh? La nariz, oído, la garganta, la boca, lo del otorrino. Ok, por lo tanto, espero que todo el mundo esté muy, 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 muy bien. Aries, te cuento, lo del eclipse. La verdad, el signo que más así, vamos a decirlo, ¿no? Que todo se puede evitar, obvio, se sabe, ¿no? El signo que más así lleva este eclipse eres tú. Porque el eclipse se está dando, y más para la gente que su casa 1 está en Aries, en tu casa 12. Y es la peor casa, vamos a decir así, vamos a decir es la casa un poquito más complicada. Mejor dicho, ya más que peor, es la más complicada. Porque ven a ser la casa del karma, de repetición de ciertos así tipo de patrones. Viene a hablarnos de hospitales, viene a hablarnos de cuestiones largas en el tiempo, ¿vale? Pero por la energía que tenemos ahí desde hace como dos años, ya venimos con un cierre kármico de hace como 29 años. Por lo tanto, cosas están sucediendo en tu casa 12, cosas empiezan a moverse, ¿vale? Pero que para mí esto es bueno, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando un eclipse lunar se da en la casa 8, en la 9 o la 12, eso significa que para la gente que cree o que está segura de que le han hecho alguna vez algo, brujería, amarres, lo que sea, eso revienta. Eso revienta. Revienta, no hay de otra, ¿vale? Por lo tanto, signo de Aries, para mí, créeme si te lo digo, para mí, cuando ya estaba, porque llevo días mirando todo esto, para mí estoy segura de que Dios, el universo, como tú quieras llamarlo, te guarda algo, que tienes algo allí bien guardado, cuidado para ti, para ti. Pero claro, como te digo, depende de cada uno, sus acciones y movimientos, decisiones, ¿vale? Te veo con una energía muy sana, te veo con una energía buenísima. Pero esto del eclipse lo vas a notar mucho. Vas a notar que la gente que está a tu alrededor o la gente por la calle o lo que sea, esa gente está como muy arisca. Lo que es la casa 12, hablando de estos eventos o de la luna, el sol, lo que sea, es un poquito esa maldad gratuita. Es que tú ni pinchas ni cortas. Es que ni ha sido ese día y la gente te está atacando de por qué sí. Lo que se puede hacer, signo de Aries, es en esas horas o unos días antes o el mismo día del eclipse, que medites, que reces, que enciendas una vela azul, una vela azul, como si es de esas chiquitinas de té. Que le pidas a tu ángel, arcángel, al universo, a Dios, a quien tú quieras, que te ayude, ¿vale? O sencillamente que ayude a calmar las energías que hay a tu alrededor porque eso es lo que van a percibir. Eso es lo que la gente va a percibir. Una vela azul se sabe, ¿no? Con el fin de enfriar. En la alta magia, al menos, es con el fin de enfriar. Cuando hay una energía de, por ejemplo, Marte en Aries. Es una etapa en la que te iría bien, por ejemplo, poner una vela azul, porque si no es que explotamos todos. Pero no es el caso. Pero igualmente es que hay una situación muy tensa, densa, y más que Marte está en tu casa cuatro. Por lo tanto, podría darse una situación así a sa con la familia, con la gente con la que convives, ¿vale? Así que te vuelvo a decir, evitando todo este tipo de cosas, calmando las energías, no te metas, a lo mejor vas a decir menos que ese ser necesita que le pongan en su lugar. Claro, de hace ya mucho tiempo atrás. ¿Por qué ahora? Ahora no. Ahora vamos a evitarlo y más adelante ya le dices lo que le has de decir. Vamos a dejar que pase. No te estoy diciendo que pongas la otra mejilla. Jamás. Al menos yo no te lo voy a decir, ¿vale? Pero con estas energías no. Porque ibas a complicar un poquito lo que está viniendo a ti. Como te he dicho. Como te he dicho. De verdad. Se te viene un bien, una bendición. Se te viene un cachito de pan. Se te viene, no sé cómo llamarlo. Que esto está en lo oculto. Esto está en ese poder divino. Que digamos, la verdad, por lo que te quedo es algo hermoso. Es algo precioso. Así que vamos a intentar calmarnos. Y como digo, para la gente que quiera equilibrar sus energías o las energías del universo más a conciencia día sábado. Por ejemplo, como hoy. O cualquier día o el mismo día del eclipse. Regalar algo por la calle. Como si es una botellita de agua fría. A una persona que está limpiando. A una persona que está, yo que sé, lo que se anda. Que no hay maneras. Vamos a sacarte unas cartitas de este tarot para ver qué más nos cuentan por aquí. Qué más nos dicen. Los enamorados que también que te quedaba. Fíjate, justamente. Te quedaba aquí. O sea que, como que te persigue. Sigamos. El arcano de acuario. Aquí tienes mucho aire. El rey de bastos. El diez de espadas, como te digo. Aire. Y el caballero de copas. Vale. Signo de Aries. Aquí empezamos por unas energías que están hablando de decisiones. Vale. De decisiones importantes que hay que tomar. Vale. Que a partir de ahora y a partir de esa decisión. Toda tu vida va a cambiar. O tu vida va a tener otro rumbo. Otra rutina. Aplicala a tus situaciones. Es una carta relacionada con los viajes. Relativo. Largo, corto. Eso ya depende de cada uno. Cómo lo sienta cada uno. Cómo lo lleve cada uno. En fin. Oficinas. Energía de papeleos. Y energía de hermanos. Y la gente que te es así cercana. No es la casa. No es la energía de la que te hablaba antes. Y te decía como que la energía de Marte. Que Marte está en tu casa cuatro. No. Esta es la casa tres. La casa de las comunicaciones también. El descubrimiento. El estudiar. Que a lo mejor eres tú. Que estás aquí queriendo tomar una decisión. Pero que antes quieres saber y averiguar. Y a lo mejor estás aquí pues llegando a hablar de este tipo de cosas con tus hermanos. Con alguien que te es así cercano. Como si es con una amiga. Con quien sea. Viene a representar y hablar de esa gente que te es cercana. ¿Vale? Yo creo que para algunos van a darse cosas por sorpresa. ¿Vale? Como. Bueno. Yo tenía en mi mente que mi día iba a ser así. O que mañana. Y que iba a hacer eso. Y de repente se viene algo que te pide. Cambiar de. De mapa. Que digamos. ¿Ok? Con esta carta de acuario. La casa de acuario. La casa de acuario es la casa 11. Y es en la. Y es esa. Es esa casa de los amigos. Y de los deseos. Los rezos. Y peticiones. ¿Vale? Por lo tanto. Signo de Aries. Déjame decirte. Que si has rezado por un tiempo. Si has hecho un ejercicio de portal. O lo que sea. Eso ha sido escuchado. Obvio. Siempre es escuchado. ¿Vale? Lo que pasa es que esto es tu libre albedrío. Depende. Depende de que si tú vas a tomar esa decisión. Y seguir por tu camino. Ideal. Que digamos. O quedarte en tu situación. Por miedo a lo que podría suceder. Y olvidarnos de que hay una energía divina. Que te soporta. Que te apoya. Que está allí. Que te. Que te. Que te. Que te protege. ¿Ok? Aquí tenemos para algunos de vosotros. A lo mejor esto es una situación relacionada también con el amor. Y con todo este tipo de cosas. Hay mucho amor. Hay mucho romance. Hay una cita perfecta para muchos de vosotros. Pero yo por lo que estoy viendo. Para Aries le cuesta recibir. Está todo el tiempo quizá en esa posición. En la que tiene que dominar la situación. En la que tiene que decir. Que es lo que se tiene que hacer. En la que. No por mandar. Sino porque a lo mejor. Se ha decepcionado muchas veces. Muchísimas veces. Y tiene como una herida psíquica. Que obvio. No va a querer repetir. Obvio. Que se cierra de manera inconsciente. Y termina haciendo cositas. Que digamos. Para darse la razón. En que. Ah pues ves. Ves. No es que tenía razón. Ves. Es que esto. Y lo otro. Cuando tú estás recibiendo algo incondicional. A pesar de ello. Hay una persona incondicional. A tu alrededor. Dejando esto aparte. Nos va a aplicar a todos. Yo por lo que estoy viendo. Signo de Aries. Para la gente que quiera hacer cosas online. Y para la gente que quiera hacer cosas. Vamos a decir. A futuro. Como que ya empiezas a estudiar. O lo que sea ahora mismo. Y en la actualidad. Y dices. Pues a futuro. Seguramente esto me va a funcionar. Te va a ir muy bien. Aparte con las energías. Estas del eclipse. Viene a enseñarte algo. Te dan las ganas estas. Que de repente. A lo mejor empiezas a abrir YouTube. Y checar cierta cosa. No sé. Recetas de algo. Lo que sea. Es como que te da la sensación esta. De que te quieres. Dar mucho. En ese ámbito. O que te apetece averiguar mucho. Va a servirte. Va a servirte. Signo de Aries. Como te venía contando. Te va a tocar aquí. Tomar una decisión. Te va a tocar. Tomar una decisión. Esta decisión probablemente duele. Vale. Pero con esta decisión. Tú vas a dejar atrás. Un camino en el que ha habido. Mucha traición. Mucha lágrima. Mucha decepción. Mucho RQR. Mucho duelo. Mucho de. O sea. Todo lo. Ahí está. Eso que te decía antes. El karma ya está. Es que ya de por sí. Ya está. Vale. Con esto ya. Ya. Es que ya terminamos. Pero a ver. Qué hace cada uno. Con el caballero de copas. El caballero de copas. Es una persona. Que regresa a tu vida. Y a lo mejor. Es un poquito más joven. Que tú. Aplícalo a tu situación. Y esta persona. Que regresa a tu vida. No hace falta. Que sea una persona. Un ex. Una ex. O alguien así. Muchas veces. Es a lo mejor. Una persona. Que has conocido. Una vez. En un puesto de trabajo. Hace mucho tiempo. Y ahora tú estás. Que necesitas. No sé. Mejorar tu situación. Cambiar de empleo. Quizá. Y esta persona. Se acuerda de ti. Te llama. O al mejor. Que la vuelves a ver. En algún sitio. Y como estás. Que haces. Que buscas un empleo. Y eso. Pues yo sé de alguien. O al mejor. Que voy a hablar con mi jefe. Porque es alguien. Que quiera ayuda de corazón. Sin buscar nada. Cambio. No quiere nada. Cambio. No quiere nada. Cambio. No está buscando. Si ayudo. Pues que va a decir. De mí. Que soy una buena persona. Le da igual. No es. No. No es. Eso que busca. Vale. Y esto. Con que se te viene. Con un 9 de oros. Estabilidad. Seguridad. Financiera. Y terrenal. Vale. Es la carta de los cierres. Aquí tenemos la energía del comienzo. Y el cierre. Yo creo que para. Aries. Como para el resto de los signos. Que cierran karma. Porque no eres tú. Nada más. De hecho. Es tu signo opuesto. También el signo de Libra. Si quieres. Échalo un vistazo. Para averiguar más cosas. Porque seguramente. Te está afectando. Te está aportando algo. Para ti. Y para estos signos. No todos. Obvio. Pero. En alguna situación. O en alguna cosa. Yo creo. No soy de pensar mucho así. Pero no creo. Yo nunca creo que la vida le debe nada a nadie. Para no ir de ese plan. Para no estar con esta estructura. Es como que todo lo tengo que hacer yo. Pero yo creo que sí. Aquí me ha quedado bastante claro. Hostias. Cuando estaba haciendo esto. Digo. Pues anda. Que no le debe la vida. Aries. Te debe mucho. Y te va a dar mucho. Pero que tenemos que saber recibir. Eso que te dije antes. Tenemos que saber recibir. Tenemos que saber. Apagar el motor. Cuando hay que apagarlo. Tenemos que saber hacerlo. Y cuando la vida te está diciendo. Aries. Diste mucho. Fuiste una persona que. Vamos a decir. Que todo lo que hizo. Ha sido. Como llegarle a beneficiar a la gente que había en tu vida. Y a tu alrededor. Ahora deja de hacer eso. Entiéndelo. Es un karma. Por ciclo. Ese karma está cerrado. No vayas a abrirte otra puerta del infierno. Que digamos. Se dé un karma. Porque es que se te va a repetir. Quizá no es como. O yo creo que no es con la misma gente. Pero es el mismo karma. Con una. En un lugar diferente. Con gente. Con una cara diferente. Quizá con una nacionalidad diferente. Como te he dicho. Dios y universo. Te tiene algo guardado. Pero que tenemos que dar ese paso. Tenemos que dar ese paso. ¿Vale? Déjame saber si uno de Aries. Si te ha resonado esta lectura ahí abajo. No. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides. De darle a like. De suscribirte. Mil gracias. Y hasta la siguiente. Chao.